Hola hola que tal chicas hermanas, espero que todas se encuentren muy bien el día de hoy Estoy super contenta por traerles un video más al canal, como siempre Y bueno, el día de hoy ya más o menos estamos cerca de las fiestas Por eso decidí cambiar mi fondo por un arbolito de navidad, mi arbolito con mi nieve favorito Y bueno, el día de hoy les traigo el último haul del año que van a ver en mi canal, del año 2017 Obviamente, porque en el 2018 van a seguir viendo muchísimos más hauls Y bueno, este haul son algunas compras de noviembre, a fines de noviembre Y ya más o menos comenzando diciembre para que puedan ir a las tiendas y lo puedan comprar Y lo puedan encontrar, sí o sí Así que sin más que decir, vamos ya a ver el video Vamos a comenzar con las compras que realicé en H&M Que fue más o menos hace unas semanas Así que sí o sí van a encontrar estas prendas, no se preocupen Y bueno, lo primero que estaba buscando era un short que me hacía falta ya Porque necesitaba un short high weight Que es esos de tiro alto, no sé si se puede ver bien acá Son de tiro alto y este tiene la tendencia de destroyed jeans Que de los jeans destruidos, así Pero este es la tendencia de destruida, pero tampoco tan tan destruido No sé si me entienden Y miren, es como que tiene acá algunos pelitos Y la parte de atrás es así Y yo no me di cuenta cuando lo compré Porque cuando lo vi, lo vi cerrado Pero en vez de tener cierre, tiene pulvotones Entonces es como que si tienes el problema con los cierres Créanme que con este short no vas a tenerlo Y me gusta porque queda súper bonito en la parte de atrás Está en talla lindo Y creo que son perfectos para el verano Porque cuando te pones con tops y eso Te queda mejor a ponerte con un short a la cadera Ya que se te ve todo el abdomen A cambio con esto Vas a ver un poquito la piel, pero no tanto Entonces sí, me hacían falta este short La segunda prenda es una blusita manga larga Pero créanme que no da nada pero nada de calor Cuando te lo pones Porque es una tela súper fresca Miren por aquí Y a los lados, como que en los hombros Aquí tienen como que unos bobitos O volantes, pero sí súper sutiles Uno a cada lado Y bueno, son de manga larga Pero en realidad esto para la noche Con esta, o sea, en esta temporada actual Está perfecto Porque no es como que No te da calor Y al mismo tiempo no estás como que tan desabrigada Y todo Y me gustó el color Las rayitas celestes Súper veraniegas Me encantó Y aquí es medio abierto Lo único sí Es que cuando me lo puse Es que como que Entre los huequitos de cada botón A veces como que se abría Y se veía cuando estabas de costado Entonces lo que puedes hacer Es ponerle cinta scotch En cada de las dos telitas Y como que ya No se va a mover para nada Así que No se preocupen Y por aquí les voy a poner el precio Y ya más o menos Yéndome a pagar A las cajas de H&M Encontré esta linda bandana De color celeste Que ahorita la acabo de desarmar De casualidad Pero en realidad Viendo toda armadita Obviamente Ya como para ponértelo en el cabello Y es súper bonito La tela es Súper suavecita Se ve que es de muy buena calidad Y bueno Ya saben que las bandanas Se pueden desarmar Y la puedes poner en el cuello Bueno Esta es una bandana Ese tipo Que es tipo pañuelo Y la puedes poner en la cartera En todos lados Y bueno Me encantó el color Como para este verano Y todo Y me pareció súper lindo Y por aquí también Se los voy a poner el precio Y lo último de H&M Que me olvidé de mencionar Son estos aretes Que son unas argollas Que les mencioné En mi video de tendencias Que esto va a estar Full, full para verano Como accesorios Grandes Y son más o menos Grandecitos Como para utilizarlos Y me costaron 6 soles 95 Y bueno Yo sé que estaban Muchísimo más baratos Creo que están En soldos soles Pero en realidad No me resistía a comprarlo Y bueno Están súper bonitos Y ahora ya pasamos A Sibila Que ya saben Que es una de mis marcas Favoritas Y bueno También me compré Otro short High waist Y este sí Es muchísimo más roto Aunque mi mamá Dice que mejor está El trapeador Pero a mí Me encanta En realidad En realidad Todo es tema de gustos Pero a mí sí Me gusta bastante Miren Es Bastante roto Miren Y así es por atrás Y bueno También te forma Súper bonito Y este sí Tiene el cierre No como el otro Y acá tengo el precio De este Está 60 soles Me pareció Bastante barato Para un short Porque actualmente Están más caros Los shorts Pero sí Me gustó bastante El siguiente Es un polo básico Blanco Que tiene como que Esta frase Súper bonita Veraniega Y viene con estas Conchitas Que me encantan A mí me encanta Todo lo que tiene que ver Con el mar La playa Y bueno Tener un polo básico Con esa frase Me encantó Este era un top En realidad Pero yo lo compré En una toalla Más grande Este es talla L Para que me quede Como que un polo Más o menos normal Pero aún así Me sigue quedando Un poquito más alto Que un polo Pero igual Vale la pena Me encantó El diseño Y este me costó 30 soles Esta prenda También es un polito Pero no es tan básico Es como que tiene Unos bobitos A los costados Como que tiene Aquí es acampanado Y en las puntitas Tiene como que Unos bobitos Y este también Era un top Pero lo compré En talla L Para que me quede Un poco más grande No igualmente No te queda Como un polo normal Pero igual Como que Se ve súper bonito Y me encantó Todo el diseño Y dije Lo tengo que tener Aunque sea en talla grande Así que Me encantó Y lo último De Sibila Es este polo De tela Vichy Que es Esa típica tela De martelito Que Debo convencerles Que antes La odiaba Porque sentía Que se veía feo No me gustaba Pero ahora de tanto Que lo he visto Me encanta Y miren Es este de aquí Que es manga cero Y es así Por atrás Y tiene aquí Este Algunos bordados De flores Y miren Acá Como que se amarra Y lo puedes ajustar A donde quieres Entonces tú puedes utilizarlo De repente Como un top O así Y bueno Me encantó Y esta me costó 40 soles Entonces me pareció Demasiado económico Para este diseño Y todo Y ese Sibila también Obviamente Lo siguiente Es una vinchita O bueno Es una bandana Que lo encontré En vernácula store Pero es de la marca Da Vinci Que me encanta Creo que ya han visto Una foto con esto En mi Instagram Que por aquí se los voy a poner Para que me siguen Y bueno Me gusta bastante Porque es de muy buena calidad Y bueno El color me gustó Y todo Bueno ¿Qué más les puedo decir? Ah Me costó 28 soles Así que también Si quieren pueden ir Porque también vi varios De este mismo diseño Así que Me encanta Los siguientes Son unos zapatos Que me enamoré Cuando los vi Fue amor a primera vista Y estos los encontré En Ripley Y miren Son estas sandalias De aquí Que me encantan Díganme si no son preciosas Las amo Y estas sandalias Van a estar Full 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 Este verano En realidad Son súper cómodas Para las personas como yo Que les gusta Como que utilizar Tacuchato Y que no les incomode Créanme que este Es el zapato Para ustedes Este lo compré En Marquis De Ripley Aquí está Marquis De Ripley Y me costó 150 soles Pero créanme Que está súper Pero súper bonito Es de gamusita Había este Y el negro Y creo que me compré Este más Como para el verano Y bueno Me encanta Me encanta Y ya La última compra Que fue Una cosita de maquillaje Que ya quería comprármelo Hace tiempo Y que me hacía falta Era un iluminador Y este es de la marca LA Girl Que me encanta Díganme si no es lindo Es el que ahorita Yo he puesto Y es wow Es una bomba En realidad Me encanta La pigmentación Y todo Este me costó 50 soles Y es el 100 watts Que gracia Señor Voy a hacer Perdón Es como para hacer Un foco Y bueno Me encantó Le voy a hacer un swatch Miren esto Miren esto Miren esto Es wow Es el glow 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 Me encanta Es el que ahorita Llevo puesto Y si bueno Lo pueden encontrar En todas las tiendas De Lager Yo lo compré En Noashley De Yokey Así que bueno Ahí pueden ir ustedes Para conseguirlo Y bueno Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Todas las compras Que les acabo de mostrar A mi me encantaron Todas las prendas Y bueno Díganme en los comentarios Cuál fue su prenda favorita Y bueno Antes de irme Ya a pasar Ya al ¿Cómo se dice? No No Intro No sé cómo se dice Antes de despedirme De ustedes Quería desearles Una feliz navidad A todos mis seguidores Lindos A todos mis 2000 Y a algunos suscriptores Que siempre me están apoyando Y a algunos que me siguen En Instagram Y a veces me hablan Feliz navidad Y próspero año nuevo Así que Les mando un besito A todos ustedes Y bueno No te voy a olvidar Antes de irte De seguirme En mi Instagram Para ir siempre Estar en contacto De suscribirte Aquí abajito A mi canal Y presionar la campanita Para las notificaciones De mis videos Y dejarme un like Si te gusta Este tipo de videos De hauls De compras Y todo relacionado a eso Y bueno Eso fue todo por hoy Chau Chau Chau